Hola a todos y bienvenidos Un día más al canal Hoy es sábado y estamos en la puerta Del mercado de las flores de Los Ángeles Es enorme y nunca hemos venido Hemos venido al distrito Donde está, o sea, está cerca de Downtown Cerca también de Skid Row Y hemos estado como que alrededor hay tiendas de flores Una vez estuvimos aquí pensando que eso era El mercado de las flores, que eran diferentes Establecimientos, pero no Es como un almacén y por fin hemos venido Cierran a las 2 y son las 12 ahora mismo Hemos venido antes al distrito de las artes A desayunar a un sitio que Habíamos leído que había croissants muy buenos Y ya estamos desayunados ahí, yo me bebí un café Y me he equivocado porque Pauza pedió un matcha Pero no sabéis que matcha tan bueno y como yo La vez anterior me pedí un matcha en Alfred De estas bebidas modernas, no sé si lo conté por aquí O lo conté por Instagram, creo que lo conté por Instagram Y me arrepentí porque era un matcha Con lavanda, hoy he ido a lo seguro a un café Y ese matcha estaba tan buenísimo Se llaman Maru Coffee y tienen varios No sé si hay 2 o 3 Nosotros hemos estado en el que está más cerca del centro Y nada, ahora vamos a ver lo de las flores Y no sé si compraremos planta o no No creo porque literal no cogemos en la casa Y encima pues eso, nos queremos mudar Nos hace ilusión verlo Y ya está, vamos a pasar aquí un rato ¿Quiénes son? Siguiente parada es Olive Ateliers Que es un, como un pop, no es un pop-up Pero es una tienda que no está siempre abierta Abren, no sé cómo funciona exactamente Pero vamos, este fin de semana tenían del youtuber Que hace, bueno, empezó haciendo DIY Y ahora se ha comprado una casa española en Los Ángeles Y como hace reforma Se llama Long Fox el canal Y el chico se llama Drew Le han dejado, la tienda esta le ha dejado que ordene toda la tienda Que no es una tienda, es como un almacén de antigüedades ¿Vale? Como de cosas antiguas y jarrones y no sé qué Y es un boom en Los Ángeles O sea, todo el mundo viene Y estábamos por la zona y le he dicho Pau, ostras, este chico hace esto Si quieres podemos ir a verlo Es lo típico que a nosotros nos gusta Así que nos hemos acercado Porque está literal donde hemos desayunado A 10 minutos del Mercado de las Flores Y hasta el Mercado de las Flores es súper chulo De todo tipo de flores, jarrones De todo, más como para eventos Si sea el común por mayor Y también podías coger tu ramito chiquitillo Nada, una mañana Creo que como las de antes de tener a NOA Antes de estar embarazada Como de ver cosas Nos está gustando mucho Y grabo en el coche Porque cuando entro a estos sitios Hay como mucha gente y así Y es más práctico para mí ir sin la cámara Así que vamos para la tienda Y Ginny, ¿tú también vienes? ¿Bonita? Claro que sí Está muy bueno Está muy bueno Aquí Naisa ha estado súper chula He visto a tres youtubers El más famoso es este chico que hace maquillajes No sé, no, es que no me acuerdo del nombre Estaba el Drew este que os digo de Long Fox Y otro que no conozco No sé el nombre Pero he visto alguna vez algún vídeo suyo De él, de Homewood Todo se dedica, dos a la decoración Y uno al maquillaje Y había mucha gente Y todo lo que había era monísimo Y habéis visto el estilo así como natural Cosas viejas, muy guay Nos hemos venido a través del centro de Los Ángeles Como para la zona de la playa Y como que se nos ha hecho un poco tarde Y son las dos Y algo ya de la tarde Casi las tres Hemos decidido venir al Tocaya A comernos una ensalada Y de aquí vamos a ir a caminar Porque hemos pasado Hemos hecho muchas cosas esta mañana Pero hemos pasado bastante rato también el coche Por el tráfico de Los Ángeles El fin de semana Así que vamos a dar un paseo Noa está haciendo la siesta Ahora mismo en el carrito Y súper a gusto Es tarde Está el restaurante casi que vacío Estamos nosotros solos Y dos que acaban de entrar Dio este bowl al pastor Muy bueno Y una taco salad ¿Tiene hambre el papá del año o no? Sí, sí tengo hambre Empezo a comer Acabamos de llegar a casa Que ha refrescado bastante Estábamos dando un paseo por ahí Hablando con Kike por teléfono Y ahora hemos dicho Nos vamos a casa Y nada Nos hemos venido Pao está encerrando el coche Y no sé qué vamos a hacer Habíamos pensado en hacer el bizcocho Que os dije en el video anterior Que queríamos hacer No sé si ni siquiera Si tengo los ingredientes Y no creo que vayamos a salir Otra vez al súper Así que nada He cambiado ropa a Noa Lo he puesto más cómodo todavía Y ahora me voy a cambiar yo Me voy a poner cómoda Creo que me voy a poner directamente el pijama Que me guste esta mañana Me la doy el pelo y todo Así que me voy a poner el pijama Ese es el plan para esta tarde Estar en casa tranquilito Mañana vamos a ir de picnic Así que me hace bastante ganas Que llegue mañana Siento que el día de hoy ha sido largo No por malo Sino porque hemos hecho un montón de cosas Como que no hemos movido un montón Me ha gustado bastante Pero también tengo ganas de estar en casa Porque anoche fue una noche movida Llevamos como dos noches movida Sin siesta por el día ni nada O sea nuestra Entonces me he notado bastante cansada Y Pau ha estado esta semana de on call O sea hemos estado durmiendo Toda la semana separado Por si a él lo llamaban por la noche Por el trabajo Primero que no nos despertase al resto Y segundo Que él descansase O sea que no se despertase por Noa Ni por nada Sino que él descansase Por si tenía días complicados Y no ha tenido días complicados Pero yo si he tenido noche movida Así que estoy cansada Queda ya bien Queda ya mi page Queda ya caro Theni Bonita Dona Hires Queda ya y estoy bien domingo de picnic ayer no grabé nada más pero básicamente estuvimos toda la tarde en el sofá jugando con noa y luego pavo hizo sushi para cenar y eso hoy nos vamos de picnic es la una de la tarde no grabó nada porque hemos estado hablando con las familias si estas duchas y un poco más y nada nos vamos que hace buen día mirad lo que me he puesto el mono este que me ponía estaba súper embarazada de noa y es la primera vez que me lo he puesto sin barriga porque literal me lo compré estando embarazada era ya verano antes de irnos a españa nos vamos al mismo parque que estuvimos la semana pasada en beverly hills nos hemos puesto crema del sol hemos cogido la manta de picnic y nos vamos a pasar un rato allí hemos hecho ensalada de pasta y no me lío porque eso es la una y pico y no queremos que se nos haga más tarde vamos noa ah ah y acabamos de llegar al parque ya hemos abierto estas patatillas son tipo pringles muy buena aquí tenemos ensalada de pasta con mango también muy rica aquí está allí y ahí está el carro y aquí está no a a a a a g ¡Aca! ¡Gigi!